Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé asignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo lo sé Yo lo sé Tal vez Llevarte por dentro será La forma de hallarle Más a mi soledad 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 No podré olvidar, tú sabes que no se olvida No podré olvidar, tú sabes que no se olvida No podré olvidar, tú sabes que no se olvida Amar sin medida fue un error, pero como le explico al corazón No podré olvidar, tú sabes que no se olvida No sé resignarme a no volverte a ver, ya lo ves yo te amé No podré olvidar, tú sabes que no se olvida Llevarte por dentro será, la forma de ayer le pasa a mi soledad No podré olvidar, tú sabes que no se olvida Ya lo ves, ya lo ves, yo te amé Te llevaste mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar los besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Verte otra vez Y yo no sé olvidar Y yo no sé olvidar